SENTAGLE SENTAGLE Jóvenes, hoy hablaremos del SENTAGLE, meditación a través del dibujo. SENTAGLE El SENTAGLE es una palabra compuesta por SEN, que quiere decir meditación, y TANGLES, en inglés que significa enredo, maraña, embrollo, lío o garabato. Por tanto, podríamos decir que el SENTAGLE es un método de meditación artística, una forma de dibujar abstracto que se hace con patrones repetitivos usando tinta negra sobre papel blanco, una técnica de dibujo muy sencilla, apta para todos los públicos, que fomenta la tranquilidad, la concentración, la intuición y el crecimiento personal. Estas son algunas de las principales características de esta forma de arte-terapia, que cada día gana más adeptos. Pero no olvides que en la creatividad no hay normas ni reglas. El soporte sobre el que se dibuja no debe tener orientación espacial, no se planea su creación. Se trata de no utilizar herramientas de apoyo como regla, escuadra, corta cartón o compás. Permite que el patrón se revele a sí mismo. Debe ser abstracto. Debe ser atemporal. Los materiales básicos son tinta negra sobre papel blanco o blanco sobre papel negro o de color. Los patrones se realizan con trazos sencillos, líneas, puntos, círculos, óvalos, espirales, etc. No se corrigen los errores. Debe ser portátil, poderlo llevar contigo para poder dibujar en cualquier momento y lugar. El sentable, al igual que los mandalas, es una divertida técnica muy fácil de aprender y un método de relajación que aumenta la creatividad, la sensación de bienestar y la satisfacción artística. ¿Te animas a dibujar? ¿Te animas a dibujar? ¿Te animas a dibujar? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.